Muy bueno, soy Nipper y voy a hablaros del nuevo parche que van a aplicar ahora al juego de cartas Shadowverse El cual estamos ahora actualmente en el parche 1.4.5 y esta semana se va a aplicar un parche en el cual se van a nerfear unas cartas Actualmente en el juego hay dos mazos que son los que estaban rompiendo el meta Y uno de ellos es el que tengo aquí, en la ruleta de inicio Que es un mazo que te destrozaba en cuanto tenías a este Y esta carta de aquí en concreto, que es el Piercing Rune La carta objetivo del nerfeo, que actualmente como podemos ver es una carta de coste 4 Que hace 2 de daño a una criatura y a su controlador Y si la tenías en la mano y evolucionas una carta, entonces esta ha bajado su coste a 1 ¿Qué permitía esto? Permitía que en turno 4, si tu eras el segundo, que es cuando tienes la evolución Más rápido, tu puedes bajar a este, 2 de coste Lo evolucionas, te proporciona un Cream Shot Que es un hechizo de coste 1 Que hace 3 de daño al objetivo que tu quieras Has comprometido 2 manas 1 más del Cream Shot Y el Piercing Rune, como es evolucionado a este Hacía combo Y se bajaba el coste a 1 Por lo tanto podías jugar esto, que son 2 de daño a criatura y 2 de daño a la cabeza Y otro de 3 de daño a la cabeza o a la criatura, como tu quieras El resumen es que tenías 4 daños por mesa aquí Más los otros 2, son 6 daños por mesa y 5 daños a la cabeza Eso es un Burst que no todos los mazos podían aguantar Y teniendo en cuenta que tienes 3 copias de cada Podías repetirlo y aniquilar a alguien en el Med Game ¿Cómo lo han modificado? ¿Cómo es el nerfeo que han diseñado para esto? Pues el Piercing Rune va a pasar de costar 1, cuando evolucionas una criatura, a costar 2 Eso hace que no puedas jugar las 2 cartas al mismo tiempo Solo puedes jugar o el Piercing Rune o el Crimshot Eso hace que no puedas matar tantas criaturas en un mismo turno Ni puedas matar a uno de 6 de culo, siguiendo haciendo daño a la cabeza de 5 Es un muy buen nerfeo, porque todas las de Runecraft tenían Levi más Piercing Rune Y con esto te destrozaban Y la otra carta, Objetivo Nerfeo Es esta que voy a enseñaros ahora Preview Es la queridísima Maraja de Oteca Basada en el rinoceronte Que es una carta que crece cuantas más cartas estés jugando antes de él Pero esto es lo importante, lo importante es su coste Coste 2 Es la única carta, criatura, de coste 2 Que llevaba el mazo de Oteca ¿Cuál es el sentido de esto? Esta señorita La Goblin Mage Es una criatura de coste 3 2-2 Que te busca del mazo y te la pone en la mano Una criatura de coste 2 Solo con bajarla a ella Te buscabas al rinoceronte Exclusivamente al rinoceronte Siempre El Nerfeo Va a ella Y a esta otra Que también estaba en el mazo Que cuando lo evolucionas Te proporciona una Goblin Maga De coste 0 Por lo que podías hacer Doble Goblin Maga Y después 3 rinocerontes Y destrozabas a quien fuera Porque era un rinoceronte de 3 de daño Otro de daño 4 Y otro de daño 5 Eso era un daño demasiado bestia Si tenías evoluciones o tenías ya hecho daño Era ganar la partida automáticamente El Nerfeo Va a ser de que En lugar de buscarte Criaturas de coste 2 Va a ser criaturas de coste 2 o menos Estamos hablando de Forestcraft Forestcraft se basa En tener criaturas de coste 1 Mayormente Aquí tenemos 3 Y después las haditas De coste 1 Todas las haditas de coste 1 Esto que hace Que no puedas Asegurarte Los rinocerontes con la Goblin Maga Por lo tanto es una carta Demasiado aleatoria Para un mazo que depende De meter todos los rinocerontes En un turno y reventar Esto va a hacer que el meta Se mueva en una dirección Según creo yo De quitarlas Porque es una carta aleatoria De coste muy elevado Para las estadísticas que tiene Y de que te sirve que una Goblin Maga Te busque a un Goblin O a una Un Elf Un Elf Chainmai Que pega un Trenito No sirve de nada Entonces esto que va a hacer Bajo mi criterio Va a hacer de que Tengamos a partir de ahora Muchisimos Silver Bolt Muchos mazos de Silver Bolt Vamos con la nueva Legendaria La nueva Legendaria Es esencial para el nuevo Para el Silver Bolt Lo hacemos aquí Que cuando entra Es de coste 8 Eso si, es muy cara Pero es un 4-4 con Rush Y cuando muere Te pone la carta de mayor coste En tu mano Al comienzo del próximo turno Tu si ya tenias otro Silver Bolt en la mano Que es el turno 9 Vamos a buscarla Para poder enseñarla Es Aquí esta Silver Bolt Es una carta de coste 9 El siguiente turno De jugarlo La juegas a ella Y es Robas una carta Y haces X de daño Al objetivo que tu quieras Donde X es el numero de cartas en tu mano Tu tienes la mano llena Porque has estado invocando aditas Y por eso digo que se va a modificar Porque vas a tener un montón de cartas Que fabrican aditas Se basa en eso Tener la mano siempre llena de aditas Lo juegas Pegas 9 palos Y tienes a la otra Que te la ha buscado y te la ha puesto en la mano De coste 0 Juegas 2 Silver Bolt en el mismo turno Y pegas 18 palos 18 palos En un juego de 20 vidas Eso es lo que creo yo Que va a moverse el mazo El rinoceronte seguirá Porque es una carta que nunca pesa De coste 2 1-1 Pero que has jugado cualquier mierda antes Y ya se paga Tiene tormenta Tiene tormenta Siempre es útil Otra cosa que va a aplicar el parche En la campaña La campaña Actualmente estaba bastante olvidada ¿Por qué? Porque tu te la pasas En tu día Como hice yo Yo tengo todas las campañas pasadas Porque te proporcionan unos Unos bonus muy buenos De cartas De... Hay cartas que son esenciales Que solo se consiguen en la campaña Y... Aparte te proporcionan un montón de monedas Para conseguir los sobres Y esencias Y de todo ¿Qué van a hacer? En la rama de... Eh... De... Unos cuantos héroes Vamos a continuar a través de la puerta Recordemos que en la campaña Cuando termines la campaña Ellos pasan a través de la puerta Y se van a otro mundo Del que no sabes nada No sabes si han muerto Si... Lo que sea ¿Por qué creo que va a ser esto? Porque se avecina La segunda temporada De Shingeki no Bahamut Que ahora... Que va a ampliar el mundo Y de la cual se nutren muchas de... De... De muchas de estas cartas Eh... ¿Qué... ¿Qué creo yo que va a pasar? Que van a extender la historia Eh... Acercándose más al mundo Porque actualmente Las criaturas sí Son las mismas Los mismos nombres Eh... Hasta las mismas voces Pero... No profundizaba tanto Y al entrar en otro plano Si es que es otro plano Lo que nos encontramos Más allá de la puerta De la Morningstar Eh... ¿Quién sabe si nos van a meter otra raza? Es una de las posibilidades Que está por ahí Y... Espero que... Nos den una muy buena sorpresa Otra cosa que creo yo Que va a modificar el meta Eh... Pues vamos a ver muchísimo agro Una locura de agro Actualmente Era... Jugar... 24-7 Estos dos mazos Que tengo aquí Los he separado Que son El de Runecraft Y el de Forestcraft La OTK Y de Runecraft La de Lady Eh... Son mazos que Estompeaban ¿Qué tenías que hacer tú? Ponerte Un montón de cosas defensivas Todos tenías que tener Siempre en algún mazo Algún tío con guardia Para que no te metieran Un... Un... Un rinocerante En un momento de ahí Inesperado De las fases finales de la partida O ir tú muy rápido Con... Con Bloodcraft Bloodcraft Al no recibir ningún nerfeo Y las otras dos agro Rápidas Pues va a subir un poquito Según mi criterio Y... Van a salir los verdaderos monstruos De Swordcraft Y Heavencraft Y Dragoncraft Sobre todo Dragoncraft Va a crecer un montón Porque... Al no tener que preocuparse De estar defensivo Va a rampear Sin preocupación ninguna Y se va a comer A las Forestcraft Una tras otra Runecraft No pasa nada Porque como hay Por así decirlo Tres facciones de... De... De Runecraft Pues... No va a verse muy afectada El Levi Siempre va a ser una carta útil Y... No va a haber Una gran diferencia Las de... Las de... Earrite Van a continuar Que no se ven influenciadas En absoluto Las de combo Puede que se vean un poquito influenciadas O... Directamente quitan el... El... Piercing rune Y meterán otra cosa Porque lo que quieren es... Es... Y la de agro Tienen un montón de criaturas Que... Es... Que se ilustran criaturas No le afectan en absoluto No le afectan en absoluto Entonces... Veamos... Como evoluciona el... El... Meta Y... A partir de ahí Ya... Comen... Comentaré... Y... Intentaré subir algún vídeo Con los nuevos metas Ya tengo casi todas las cartas Que necesito para... Para hacerme cualquier mazo Que se me ocurra Eh... Menos... Alguna criatura legendaria Que sea... Aún se me resiste Porque son bastante carillas En cuestión de esencias Tengo 40 Estoy cada vez fabricándome Más y más y más cartas Pero bueno Y nada Voy a acabar el vídeo Eh... Con... Un primer plano De la carta que más va a sufrir En este parche Que... Prácticamente yo creo que... Va a ser tu final Ha sido un honor tenerte Pero... Me has dado muchísimo elo Y muchísimas partidas Y también te he odiado Porque... Has ayudado a ganar a mis rivales Contra mí Es lo que tiene esta ruta Que al final llega el... El... Gran martillo del baneo Y del rework Y... Te quitan El poder que aplicas Y hasta aquí ha sido todo Hasta luego